Anoche aproximadamente fueron ultimadas dos personas en el barrio Altas del Tamir, uno responde al nombre de Yamil Fernández y el otro nombre es Oscar Gómez, más conocido, le decía a la comunidad Guanábano y a Yamil le decían alias El Pago. Estas dos personas estaban precisamente atortas ya de empezar a disfrutar del espectáculo con Político Protección cuando aparecieron los sujetos de la nada y fueron vilmente asesinados. En estos momentos las autoridades están en la etapa de investigación, es normal en este tipo de situaciones, se recogen una serie de información ahí cercanos con los familiares, con los vecinos. Cuando tenemos circuitos cerrados de televisión cerca, se indaga a estas cámaras, viene la etapa de investigación Pedro y Yanis y pues posteriormente verán las autoridades quienes definirán qué clase de investigación o quienes serán judicializados por el asesinato de estas dos personas.